Hola niños y niñas, hoy les voy a leer un libro de un perrito que va a un lugar donde hay muchos animales. El libro se llama Richie va al zoológico, escrito por mí, la maestra Kos. Lee la palabra zoológico en sílabas, zo-lo-gi-co, zoológico. Cuando veas palabras largas en este libro o palabras desconocidas, léelas en sílabas y luego púntala. Zo-lo-gi-co, zoológico. Richie va al zoológico. Richie va al zoológico y mira muchos animales comiendo. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mira! El mono come plátano. ¡Qué rico! Mira las cebras. Ellas comen mucho pasto. También comen hojas, ramas y toman mucha agua. ¡Mira! Mira, el conejo come lechuga. ¡Qué rico! ¡Mira el pato! ¡Mira el pato! Él come gusanos e insectos. Los está buscando en la tierra. ¡Mira! El hipopótamo come sandía. ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Mira el rinoceronte! El come pasto, hojas y a veces fruta. ¡Mira! El oso panda come bambú. ¡Qué rico! ¡Mira el reno! ¡Mira el reno! El come hojas y hierbas. ¡Mira! El reno come hojas y hierbas. ¡Mira la tortuga come fresa! ¡Qué rico! Mira la suricata. Ella come insectos, lagartijas y fruta. Mira, el gorila come calabaza. ¡Qué rico! Mira otro gorila. Ellos comen otras frutas y también hojas. ¡Mira! El niño come perro caliente. ¡Ya me quiero ir a casa! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!